Otra incógnita que circula en torno a la muerte del divo de Juárez es qué va a pasar con las regalías que producen diariamente sus más de 1900 canciones que tenía registradas Juan Gabriel. Hoy José Alfredo Jiménez Jr., hijo de uno de los mejores compositores de México, nos explica pues el complicado proceso. Mientras comienzan las especulaciones sobre posibles desacuerdos por la herencia de Juan Gabriel, quisimos averiguar qué está sucediendo con las regalías generadas por los discos del cantante, es decir, lo que se recauda por la ejecución y venta de las canciones. Por lo que buscamos a un ejecutivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien además es hijo de un legendario compositor mexicano, José Alfredo Jiménez Jr., para que nos tradujera en términos económicos lo que se puede esperar del legado del divo de Juárez. Vienen de dos fuentes, dijéramos, las regalías. Lo que es el fonomecánico, que es la venta del disco, y viene lo que hacemos aquí en la sociedad, la ejecución pública, lo que se cobra de todo lo que pasa, radio, televisión, cine, eventos, y todo lo que es donde se ejecuta la música. ¿Qué porcentaje se lleva, por ejemplo, Juan Gabriel de una canción? Yo no sé cómo esté firmado Juan, pero creo que están ya muchos a más del 15, le están un 15% de la venta del disco. De cada uno de sus discos, Juan Gabriel genera un porcentaje como compositor y cantante, pero además, cada uno de los artistas que han interpretado sus canciones, le dan un porcentaje como compositor por las ventas físicas o digitales de sus discos. Pues su obra está grabada por muchísimos intérpretes, yo creo que son más de 1.500 intérpretes los que interpretan las canciones de él. Yo pienso que esas producciones se van a ir a las nubes, ahora con lo que la gente va a extrañar a Juan y todo esto, lo que no se ha visto en la industria hace mucho tiempo. ¿Pero quién es la persona encargada de cobrar todas las regalías originadas de la carrera de Juan Gabriel? Al departamento jurídico le corresponderá ver quién es el heredero de lo de Juan, y pues se le dará toda la regalía, yo creo que le va a ir muy bien. ¿Y eso lo van a tratar con su hijo, que ahorita está... Yo pienso que sí, ya se definirá la situación legal, quiénes son los... si es él solo, o Juan tenía también hijos adoptivos, no sé en qué porcentaje o cómo, o si dejó un testamento, todo eso se tendrá que abrir aquí con el departamento legal. Tendrán que traer todos los papeles al jurídico, y de ahí se tiene que definir quiénes son, a quién le corresponden las obras. Ni siquiera ahorita, en este momento, si hizo un testamento, o si hizo... Normalmente, ¿con quién era la cercanía? Directamente. De ver con Juan Gabriel. Sí, directamente. Supongo que Juan Gabriel, siendo la persona organizada, que aparentemente fue en vida, obviamente, creo que dejó eso claramente en su testamento. Eso esperamos, eso esperamos, Jorge. Sí, en este momento lo que está esperando, en este caso, la Sociedad de Autores de México, es precisamente que alguien se presente con documentos que pueda reclamar legalmente lo que es el poder obtener las regalías de los discos de Juan Gabriel. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Juan Gabriel estaba, él que siempre tuvo una carrera muy importante, estas últimas dos semanas estaba teniendo un momento muy fuerte en su carrera. Estaba vendiendo nuevamente, como nos tenía acostumbrados hace tiempo, hace 37 semanas que lanzó el disco Duetos II. Y ese disco está en segundo lugar de ventas en el Latin Shards. Y resulta que el disco que acaba de sacar, que es el de los duets, el de vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes, está en primer lugar. Significa que esto fue antes de su muerte. ¿Cómo va a repercutir esto a partir de su muerte? Vamos a verlo. Además, una cosa importante, muchos artistas están interpretando música de él y todavía hay que ver lo que generan esas regalías. Uno de los casos es el de la India, que a principios de este año sacó todo un disco importante de Juan Gabriel y lo vamos a ver muy pronto. Sí, personas cercanas de nuevo a Juan Gabriel me comentan que seguramente sí dejó testamento, porque era algo de lo que ya había hablado Juan Gabriel. Por supuesto que él le dejó el albacea de ese testamento, es su hijo Iván, que era en el que él más confiaba, porque ya sus otros hijos habían tenido problemas con la justicia, por lo cual quien se ha vuelto la persona que manejaba su dinero, su carrera, era justamente Iván. Ahora, dicen que Iván como albacea seguramente repartirá lo que Juan Gabriel pidió que repartiera, pero hay que recordar que en el 2013 Silvia Urquidi, quien fuera representante de Juan Gabriel, se quedó con 15 o 16 propiedades a su nombre de Juan Gabriel para evitar un embargo por un lío legal que había. Y Silvia ha dicho que va a devolver esas propiedades, pero que las va a devolver a quienes ella sabía que Juan Gabriel se las debía dar. Así que ahí es donde podría haber un pequeño problema. Oye, y las propiedades de Juan Gabriel no son solamente la música y, bueno, terrenos. Imagínense que la revista Polestar hizo ahí un conglomerado, fíjate, tiene marcas de jabones, cremas, lociones, perfumes, bebidas alcohólicas, productos de papel, instrumentos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, gorras, playeras, hotelerías, restaurantes y espectáculos, entre otros. O sea, esta herencia es magna, gigante, y yo creo que lo que va a venir va a ser bien grande, del tamaño de la herencia. Jabones de Juan Gabriel. Imagínate. Nunca lo hubiese sospechado. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme de salar, no sé cuánto tiempo.